Yo, la pinche Santa Fe clan carnal, la 473, Rap Trap Records, Alzada Films, el neto en los controles Y así son costumbres o de andar por las nubes, de cargar tu perfume y de andarle dando lumbre Siempre bien prendida una sabana te cubre, usted nada pregunte si nos me fume y fume Y así son costumbres o de andar por las nubes, de cargar tu perfume y de andarle dando lumbre Siempre bien prendida una sabana te cubre, usted nada pregunte si nos me fume y fume Esto familia es rutina, esto ya es día con día, hierba sin semilla, vida sin medida, boca sin saliva Dilatado de pupilas, bocina, retumban en esquinas donde hay gente adictiva Intoxicado del cuerpo, así me siento contento, quieren que cambie y no puedo Crecí siendo un callejero, volando bajo la tierra junto con todos mis sueños Música entre humo y viento, siento que me entra directo al pulmón simón Si muero contento me voy, porque he vivido la vida, bien sido y no ha aparecido quien me ponga en top Gafas negras por el sol, si no el sol pues es por el blom, porque aquí no dejamos de prender tu colita entre sabanas de sabor ADN positivo en las calles donde me ha visto, casi hay vivo entre las noches y el frío Entre fumadas, fiesta y lío, ya es normal como vivimos De lunes a domingo el humo flota, aquí el pensamiento está activo Ya se hizo costumbre eso de andar por las nubes, de cargar tu perfume y de andarle dando lumbre Siempre bien prendida una sabana te cubre, usted nada pregunte si nos defume y fume Ya se hizo costumbre eso de andar por las nubes, de cargar tu perfume y de andarle dando lumbre Siempre bien prendida una sabana te cubre, usted nada pregunte si nos defume y fume Hoy es otro día más, conecto el auxiliar Le doy fuego al primero para empezar el día Pulmones llenos de humo, siento voy a reventar Mato bacha, pongo el beat y empiezo a rapear Más no sé qué, empiezo a sentir Siento que las neuronas mueren pero puedo fluir Empiezo a escribir, una inquietud es mi Lo que canto vivo en el barrio con todos mis homies La paisa no se apaga hasta que no quede nada Mis santas alteradas, adictos a la parranda En mi mente hay palabras, acostumbrado a la vida mala Volando con pies en la tierra y ojos pequeños por tanta fumada Aquí no sirve el reloj, mucho menos el horario Disfrutando, fumando, viaje, rutina de a diario Criticado por la gente, por el tramo tumbado 4'20 en la esquina, Santa Fe representando Y así hizo costumbres o de andar por las nubes De cargar tu perfume y de andarle dando lumbre Siempre bien prendida una sabana te cubre Usted nada pregunte si nos ve fume y fume Ya se hizo costumbre eso de andar por las nubes De cargar tu perfume y de andarle dando lumbre Siempre bien prendida una sabana te cubre Usted nada pregunte si nos ve fume y fume